Vamos a ver también cómo la cultura, las tradiciones se siguen acelerando en esta temporada decembrina y lo más importante, se mantiene viva esa esencia mágica, la alegría que nos brinda la Navidad. En la casona cultural Aquiles Nazoa, ambas agrupaciones juntaron su talento y mostraron por qué tienen al menos 70 años alegrando las Navidades de nuestro país. Este concierto es un viejo esfuerzo, un viejo anero que tenemos estas dos agrupaciones en finalmente poder hacer dos eventos, un evento, las dos agrupaciones juntas. Bueno, finalmente después de tanto tiempo se cristalizó el camino al 70 aniversario de lo que es el Típico Nacional y el 73 aniversario de la Voz de Rizoña de Carayacos. Tener el privilegio de ser portadora de una tradición que aprendimos en la familia eso es una satisfacción inmensa que me llena de mucho orgullo y de que muchos jóvenes de las nuevas generaciones quieran cantar aguinaldos y cantar parrandas con nosotros y cantar, digamos, géneros de la música venezolana sobre todo en este momento en que somos tan penetrados por música foránea que no tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia y nuestra tradición y que los jóvenes de las voces rizueñas ya tengamos cuatro generaciones desde los fundadores hasta nuestros días que eso me enorgullece y me da una satisfacción muy grande y hago un llamado muy especial a los jóvenes, a los niños de Venezuela para que aprendamos a querer nuestras tradiciones esas son nuestras raíces esta es la única manera de que podamos de verdad tener soberanía cultural niños, jóvenes y adultos mayores disfrutaron y agradecieron la propuesta musical que forma parte de nuestra tradición en las navidades huele a navidad realmente y me alegra que hayan escogido este lugar para ese tipo de evento porque hace falta que lo realcen más porque aquí hay mucha gente valiosa mucha gente con amor por la música venezolana y el aguinaldo es lo más grande, las voces rizueñas de Carayaca nosotros tenemos que realzar nuestra música de navidad me parece excelente que esta patria lo dé a conocer y todo el público pueda venir a disfrutar nos saca de nuestras casas para ver nuestra tradición en esta bella navidad y a pesar de todo lo que hemos pasado estamos vivos pero con música por dentro y tradición además coinciden en la necesidad de seguir fomentando y masificando nuestras expresiones culturales a las nuevas generaciones el público bailó, disfrutó, cantó y aplaudió de la fusión de estas dos orquestas y esperan que sigan otras manifestaciones culturales como la parranda, el aguinaldo y la gaita presente en la casona cultural Aquiles Nazoa en la cámara de Jefferson García y la asistencia de Juan Guzmán Juan Pablo Palma, La Noticia y la asistencia de Juan Guzmán Juan Guzmán